Creo que el mayonesa, ¿sí? Porque fue a las 4 de la mañana esa partida. Hay que hacer un... hay que hacer zoom. No, no, no. Estás agregando una parte de la mesa. Estás agregando toda esta parte de esta mesa. No, esa no importa. Pero tienes que... No, esa no importa porque estoy haciendo el zoom. Nada más que se vea esta. Lo voy a acercar más. Lo voy a acercar más. Sí, sí. Pero ahora, ahora, ahí está. Ahora levanta, a ver, otro poquito más. Otro poquitito. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya. Bueno, ya estamos viendo aquí la de la chiquita y vemos su oportunidad, la chiquita de Puebla. En ese tiro a dos vueltas, amigas, amigos. 18. 18 aquí, 18. 18. 18. Ah, no está al revés. Aquí, aquí. No, espérame, aquí. Ponlo aquí. Pon el resequear, mira, fíjate aquí. Le pon el resequeador, aquí escribe el 18. 18, le das igual aquí. Aquí lleva 27. Ahorita ya porque ya son. Le ponen 7. Ahí está el marcador de la chiquita de Puebla contra Moisés Hernández. Sí, sí, se movió un poquito. Se movió un poquito. Moisés Hernández. Pará nomás. Ahí, ahí está, ahí está. No, levanta al otro poquito. Pero sí. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ya no le muevas porque si no, mira. Se procura que no queden bajar hasta ámbale. Así es la línea. Sí, mira, está bien porque si no se va a mover más. Y este marcador, déjalo aquí arriba. Además lo vamos a poner más grande. Marcador, está bien. Ahí está. Aquí se le pone el candado para que no se mueva. Déjalo cuántos sitios es que la chiquita está en serie. Ah, todavía sigue. Amigas, amigos, todavía sigue en serie la chiquita. Entonces, ahorita en un momento más les vamos a actualizar cómo va el marcador. Carlos Mejía, hola, buena hora de almuerzo. Un abrazo desde Tuluá. Ya le mandamos un fuerte abrazo a Carlos Mejía. Ernesto Hernández, quien transmitió el de, ya le dije, Sánchez Vélez. Grandes narradores del Villar Mexicano. Buenas transmisiones de nuestro pasión villarística. Saludos desde Manizales. Le mandamos un fuerte abrazo hasta Manizales. a Sánchez Vélez, allá cerca de Pereira. En esa, creo que se llama, como, este, Sánchez Vélez, se llama la, la ruta cafetalera. O el, ay, cómo le, cómo se llama esa parte que le dicen en él. Tiene un nombre, la parte que ocupa Pereira, que ocupa Manizales, así toda esa zona que es parte de la, la trans, no recuerdo ahorita cómo le llaman, pero le llaman a, a toda esa parte, lo que tiene que ver con, con, con la zona cafetalera que está ahí, en esos lugares, precioso lugar, preciosos lugares, sin duda. Y te mandamos un saludo hasta allá, Sánchez Vélez, hasta allá, hasta Manizales, lugar precioso. Juan Manuel Zárraga está siguiendo nuestra señal. Le mandamos un fuerte abrazo a, a Juanito Azote de las Piedras, allá en Villar Santo Domingo. Y qué bueno, pues qué bueno que se está deleitando ahorita. Y, pues aquí está su compadre Carlos Elías de Juanito Bimbollo y también, mándale un saludo a tu compadre Azote de las Piedras, a tu Azote de las Piedras, Juanito Bimbollo. Saludos, amigo Bimbollo. Felicidades porque, ya vi que andas ahí regalando. Dile, y eres Azote de las Piedras, que no se termine. Gracias. Saludos, Juanito. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo desde acá, desde Millión Biliar, aquí en La Bola de Oro, en Guadalajara, Jalisco, en la calle de Gigante y Sebastián Allende. Aquí nos encontramos y qué bueno que estás disfrutando de esas partidas. Estamos en comunicación. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo, Juanito. José Luis Echeverri, excelente transmisión. Gracias, Eusebio Palomino. Mira, a ver si no le pasa a Pisa lo que verá. Contra Jásper en Las Vegas. Es que frente a un jugador de ese calibre, la verdad es que no hay nada dicho. Miren, continúa en serie. Nosotros plática y plática y este hombre así ya se carambó. Continúa haciendo carambolas la chiquita de Puebla. 21, 28, vale. ¿Ve? 21, 28. Así está el marcador. 21, 28. Así está el marcador. Perdón, una más aquí. Así está el marcador ahorita, el que nos marca la pizarra, 21, 28. Pero la chiquita está en serie también. Roberto Zamudio está siguiendo nuestra señal. Luis Felipe Londoño. El eje cafetero. Gracias por el dato, Luis Felipe Londoño. De verdad, muchas gracias. Es el eje cafetero. Fíjate que Luis Felipe te comento así muy rápido, Londoño, que la vez que estuve ahí en Medellín, no el café que me tomé en una placita ahí en Medellín, el Juan Vélez. No, riquísimo. De verdad, riquísimo. Les mando un fuerte abrazo y ustedes que tienen esa oportunidad de disfrutar ese formidable café, pues el día que puedan, tómense uno a mi salud, de verdad. Riquísimo el café. Gracias, Luis. Luis Felipe Londoño por el dato, Samuel Flores, eje cafetero. Gracias, Samuel Flores. Sí, efectivamente. Alan Ledesma Jiménez, ya llegó el becerro. Ya, ya está aquí. Ayer lo vi en la noche. Por lo que juega hoy al rato, Alan Ledesma, para que estés atento. Luis Felipe Londoño. Saludos a Carlos Elias desde Atlanta, USA, allá en Estados Unidos. Te mando, vamos, un fuerte abrazo. Carlos Elias y tu servidor, Antonio Muñoz. Luis Felipe Londoño, gracias por estar en la transmisión. Jesús Gerardo Caguas, Wadi, está siguiendo nuestra señal. Y bueno. ¿Quién ganó? Moisés ganó 30-23. Bueno, pues se acabó la partida, 30-23, ganando Moï. No lo traemos.